¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y bueno, hoy quédese con nosotros un programa muy interesante, un programa de altura. Vamos a hablar sobre la diabetes mellitus y sus complicaciones más que nada, porque hoy día las complicaciones han favorecido más a estos enfermos, estos enfermos en el que, bueno, la causa de las consultas se han exacerbado ahora más en las instituciones y a nivel privado. Por eso hoy, acompáñenos aquí. Vamos a ver esta cápsula. La diabetes mellitus es una enfermedad producida por una alteración del metabolismo caracterizada por un aumento de la cantidad de glucosa en la sangre y por la aparición de complicaciones microvasculares, es decir, en los vasos sanguíneos finos del cuerpo, incluyendo los vasos capilares, así como cardiovasculares, relativas al corazón y los vasos sanguíneos. Estas complicaciones incrementan sustancialmente los daños en otros órganos como son los riñones, ojos, corazón y nervios periféricos, reduciendo así la calidad de vida de las personas. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, el tipo más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Los síntomas que produce la enfermedad son diferentes dependiendo del tipo de diabetes. En la forma más común que es el tipo 2, los síntomas pueden ser escasos o poco llamativos. Sed, aumento de la cantidad de orina, aumento del apetito, picores, infecciones y enfermedades cardiovasculares asociadas. Un análisis de sangre puede mostrar si tiene diabetes. El ejercicio, el control de peso y respetar el plan de comidas puede ayudar a controlar la diabetes. También debe controlar el nivel de glucosa y, si tiene receta médica, tomar medicamentos. Tener diabetes también puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y trastornos óseos y articulares. Otras complicaciones a largo plazo de la diabetes incluyen problemas con la piel, problemas en el aparato digestivo, disfunción sexual y problemas en los dientes y las encías. Las personas diabéticas también pueden tener urgencias médicas debido a los niveles muy altos o muy bajos de azúcar en la sangre. La causa puede ser una infección subyacente, algunas medicinas o inclusive las medicinas que toma para controlar la diabetes. Si tiene náuseas o se siente cansado o tembloroso, busque atención médica de urgencia. Bueno, estamos de regreso y, como lo han visto, un bonito reportaje de veras por parte de nuestros compañeros sobre las complicaciones de la diabetes mellitus. Y, bueno, hoy nos interesa mucho porque, como siempre, siempre estamos preocupados por la salud de todos los aguascalentenses. Y, bueno, hoy las complicaciones han cobrado muchas vidas. Por eso hoy tenemos invitado al doctor Ricardo Chosa Romero, médico endocrinólogo. Y le quiero dar la bienvenida y las gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Así también tenemos a la licenciada en nutrición, Paulina Tapia Escalante. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, doctor Chosa, como lo he mencionado, en el mundo y en México y en Aguascalientes, bueno, no forma parte o formamos parte de este gran problema a nivel mundial. Es una epidemia que no podemos contener y que ha cobrado muchos fallecimientos por las complicaciones. Por eso hoy vamos a platicar sobre esto en forma muy sencilla para que nuestro teleauditorio esté al pendiente y comprenda qué es esto, cómo va avanzando la enfermedad. Primeramente, ¿cómo estamos en el mundo y en Aguascalientes, doctor? Nos preocupa mucho, no sé, si haya cifras. Sí, claro. Desde luego, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es, como usted lo comenta, una preocupación importante, porque los últimos 20 años se ha caracterizado por un aumento tanto en las cifras de pacientes con diabetes tipo 2, como también desafortunadamente es diabetes en niños. También la típica diabetes tipo 1, como lo comentó la cápsula informativa, en donde no hay insulina, ha venido incrementando de manera importante. Pero la diabetes tipo 2 del adulto que se acompaña de obesidad y la diabetes tipo 2 con obesidad del adolescente y del niño se han incrementado también enormemente debido al incremento en las tasas de obesidad. Esto es muy importante porque de inmediato nos remite a la base del problema que es la nutrición. Entonces es importantísimo porque los aspectos nutricionales están íntimamente ligados al riesgo de padecer complicaciones de la diabetes. Puntualizando en su pregunta, en México andamos sobre el 10% de la población mayor de 20 años, lo cual es una cifra en extremo alarmante, porque estamos hablando de que nuestro país podría tener entre 7 y 10 millones de pacientes con diabetes. Con diabetes tipo 2. Es muy preocupante porque esto significa, pues, que las cifras han ido en un incremento tal que se anticipa también un crecimiento de un 30% más sobre esta cifra del 10% para los siguientes 15 años. Claro, bien, doctor. Aquí la reina es el azúcar, que es el punto importante. Yo le quiero preguntar a la licenciada de nutrición Paulina, el azúcar es lo que hace daño. ¿Qué son los carbohidratos como ustedes, como nutricionistas, conocen? Los carbohidratos son compuestos químicos que contienen carbohidrato y carbono, hidrógeno y oxígeno. Y es la principal fuente de energía para el organismo en cualquier tipo de alimentación, sea en estado patológico, una persona normal, vía oral, enteral y parenteral. Enteral es decir, si un paciente tiene sonda, es la principal fuente de energía. Si es parenteral, es por vía intravenosa, es la principal fuente de energía. Bien. Doctor Chosa, en cuanto a la sintomatología de los diabéticos, sabemos que esta enfermedad avanza, que no es curable, que es únicamente controlable. Así es. Y que bueno, vuelvo a reiterar la condición de la complicación que va dejando. ¿Cómo empiezan estos pacientes a tener esta sintomatología, doctor? Sí, es una pregunta extremadamente interesante y aparte importante, porque el problema de la diabetes descontrolada es que le brinda, por decirlo así de una manera un poquito capciosa, le brinda la oportunidad al paciente de estar bien 5, 7, 10 o 15 años. Y es el tiempo en el que el azúcar, que es el compuesto tan importante para la energía que acaba de comentar Paulina, le va haciendo daño al organismo, porque al tiempo, que es un gran nutriente fuente de energía, si el paciente que ya tiene diabetes tiene ese exceso de glucosa, ese exceso de energía, es como si se fuera quemando o desgastando lentamente su organismo. Entonces, el problema es que en un principio las complicaciones no se sienten, porque no están presentes, pero después están presentes y durante un tiempo siguen sin sentirse. Algún maestro muy importante de la diabetología mexicana, el doctor Juan Rull, decía que si la diabetes doliera desde el principio, todos los pacientes se cuidarían mucho. El problema muy serio del inicio de las complicaciones es que son sin síntomas, asintomáticas, y eso hace que las personas no se cuiden, y que acudan al médico, al nutriólogo, etcétera, cuando ya las complicaciones están presentes. Y entonces, lo único que se puede llegar a hacer es disminuir el problema de las complicaciones, pero ya no se pueden prevenir. Entonces, esto es muy importante porque es un llamado de atención para que el paciente, aunque no tenga síntomas, controle su presión, controle su colesterol, controle sus niveles de azúcar, haga ejercicio y sea constante en sus citas, ya sea a nivel institucional o a nivel particular. Bien, doctor, y hablando de cifras, como lo acaba de mencionar, nos interesa mucho saber las cifras de glucosa en sangre, la licenciada Paulina en nutrición. ¿Qué opinas sobre los niveles o el diagnóstico, más que nada, en laboratorio? Nosotros como nutriólogas evaluamos al paciente con un historial clínico de pieza, cabeza, se toman en cuenta los valores. Aquí hay una gran confusión si usted paciente es diabético o si todavía no lo es. La cifra normal de glucosa plasmática, que es en sangre, es menos de 100, se considera normal. De 100 a 125 es una prediabetes, que quiere decir que es un foco amarillo ya para pasar a ser diabético. Y mayor de 126 ya es una diabetes. En la prueba de curva de tolerancia a la glucosa, que esta consiste en 75 gramos de glucosa en agua esterilizada, tomarla en ayuno, la cifra normal para no ser diabético es menos de 140, de 140 a 199 ya es prediabetes, y arriba de 200 ya es una diabetes. Bien, bueno, pues ahí están las cifras de la glucosa en sangre. Llámenos, es interesante el tema, por favor, tenemos muchos diabéticos en Aguascalientes, queremos que se cuiden y que no lleguen a tener complicaciones como las que aquí estamos comentando. Los teléfonos salen en pantalla, es el número 946470, extensión 2265. Llámenos, por favor, háganos sus preguntas. Volvemos en un momento más. ¿Sabías qué? Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, la llamada diabetes gestacional, que aparece por primera vez cuando la mujer está embarazada, y desaparece cuando el bebé nace, pero aumenta el riesgo de tener diabetes más adelante. Si ya tiene diabetes antes del embarazo, debe supervisar y controlar sus niveles de glucosa. Estamos de regreso y bueno, esperamos su llamado o sus llamadas. Hoy estamos al aire sobre complicaciones de la diabetes, ese es el tema. Yo le quiero preguntar al doctor Ricardo Echosa, ¿cómo se van complicando los órganos de nuestro cuerpo, una vez que ya ha llevado cierto tiempo este paciente con diabetes mellitus? Lo primero es señalar el hecho de que la glucosa alta afecta porque cambia la densidad de la sangre y cambia las características circulatorias. Aparte de esto, por sí mismo, crea un ambiente tóxico para la célula. Las complicaciones no las crea de un día para el otro, salvo ciertas condiciones que son agudas. Pero lo que son las complicaciones crónicas tienen directamente que ver con el azúcar alta. Por eso, la primera pregunta para los pacientes con diabetes, las que hacen o suelen hacer nuestros enfermos es, ¿vale la pena controlar el azúcar? Claro que vale la pena controlar el azúcar porque eso permite evitar las complicaciones crónicas. Esto es muy importante porque de lo contrario la diabetes prácticamente no tendría sentido el controlarlo. La manera secuencial progresiva en que se van presentando puede llegar a ser muy individual, pero en general casi siempre se afecta primero los nervios periféricos, en segundo lugar los ojos y en tercer lugar una cascadita que está compuesta por corazón, riñón, cerebro y otros órganos de la economía. Pero eso puede ser totalmente individual y tener relación con el aspecto hereditario. La investigación médica actual sugiere que hay pacientes que no están muy propensos a enfermar del riñón y en cambio están muy propensos a enfermar de los ojos. O pacientes que están muy resguardados de los ojos y están propensos a enfermar del riñón. Eso es algo que parece ser determinado por la genética, por la herencia, pero en términos generales una diabetes mal controlada predispone a que todos los órganos del cuerpo se puedan dañar por un fenómeno conocido como glucosilación de las proteínas, que significa en términos más entendibles que nuestros órganos se vuelven azucarados. Y eso es muy importante porque es totalmente prevenible. De hecho, el objetivo de controlar el azúcar es prevenir la aparición de las complicaciones crónicas. Claro. Bueno, muy explicado, muy bien doctor. Estamos viendo en la pantalla los órganos que usted menciona, los riñones. O sea, vaya, todos estos órganos azucarados, como lo acaba de mencionar, que son totalmente tóxicos para nuestro organismo y que a la larga nos están haciendo mucho daño. Así es. Entonces, hablando de la glucosa, licenciada en nutrición, retomamos en que la glucosa, el azúcar de la sangre, ¿cómo lo vamos a tomar? Hay una fase que se llama ayuno. Ayuno, ¿qué cosa es el ayuno, licenciada en nutrición? Es importante explicarlo porque a la hora que se van ustedes a hacer sus pruebas, la gente no sabe a qué hora debo dejar de comer. El ayuno significa restricción calórica total, o sea, no ingerir ningún alimento de 8 a 12 horas para hacerse la prueba. Es importante que el paciente al momento de estarse realizando la prueba esté totalmente en reposo, no tenga ningún nivel de estrés porque puede alterar las cifras, ya que es una cuestión hormonal, como se ha mencionado. Ahí como estamos viendo en esta imagen es muy común que algunos pacientes se hagan el destróstix, que es una prueba en su domicilio que consiste en tomar una gota de sangre. ¿Qué opina al respecto sobre esto para su control? Es importante que la gente entienda, no por ser diabético, ya está a ser diabético, me voy a hacer las pruebas. Esto se trata de prevenir, primeramente con la alimentación, con el ejercicio, para no llegar a las complicaciones. Las pruebas se deben de hacer, aunque uno se considere sano, cada 6 meses hay que acudir con el médico de rutina, un médico familiar, para detectar si hay alguna patología o si no, porque la gente está acostumbrada a que nada más hay que acudir con el médico, pues para nada más tratar la enfermedad y aquí hay que prevenir, desde la alimentación y hábitos y estilo de vida. Gracias. Doctor Ricardo Choza, como lo ha mencionado usted, sobre estas complicaciones, nos interesa saber cómo va afectando estos nervios a los pacientes que tienen esta condición o susceptibilidad, que como mencionaba usted, alguien quien puede desarrollar una insuficiencia renal primero, alguien que tenga ceguera, no sé, pero aquí la neuropatía es importante describirla. Claro, en un principio el paciente cuando ya empieza a tener una afectación de sus nervios periféricos, puede empezar, por ejemplo, con falta de sensibilidad, puede sentir algunas ocasiones piquetes y a medida que la enfermedad de los nervios periféricos se va acentuando, la persona no solo pierde la sensibilidad, sino la fuerza motora, eso lo que significa es que tiene piernas y manos débiles, puede llegar a sentir sus piernas y sus manos adormecidas, inclusive al grado de no sentir, puede llegar a sentir piquetes o en el grado más importante, puede sufrir de ardores y de dolores que se acentúan por las noches y que realmente llegan a restarle una gran calidad a la vida. Y por otro lado, los nervios que regulan la actividad del corazón y la actividad de la digestión también empiezan a sufrir y la persona puede ponerse estreñida, puede sentir taquicardia a pesar de estar en reposo o al contrario, su pulso se puede volver muy lento. Entonces realmente no es únicamente la neuropatía el efecto sobre las extremidades, sino muy importante sobre el funcionamiento del corazón, de los intestinos, de la vejiga y en la mujer también puede llegar a afectar de manera muy importante, si es una persona joven, sus órganos reproductivos. Claro, es muy interesante esto, doctor, que nos ha mencionado. Y si se hace nutrición, ¿como nutriólogos toman en cuenta la insulina para hacer una especie de dieta o para saber qué le voy a dar yo al paciente que está enfermo o complicado? Claro que sí. Ya cuando un paciente está llevando un esquema de insulina, el plan alimenticio debe de hacerse de acuerdo a las unidades de insulina que se aplica. Es decir, si usted como paciente hay una fórmula de 500 o 450, la de 500 es para la insulina de acción rápida y la de 450 es de acción corta o regular. Entonces, si yo soy un paciente que mi dosis diaria de insulina son 50 unidades, se hace 500 entre 50, que son el total de unidades, lo cual me da 10, que esos 10 son 10 gramos de hidratos de carbono que voy a proporcionar por una unidad de insulina. Esto ya se va a convertir en alimento, obviamente. Ya uno, como nutriólogo, yo ya les explicaré cuánto es el equivalente en alimento. Claro. Doctor Chosa, volviendo a las complicaciones, nos interesa mucho saber también sobre la retinopatía diabética, que es un problema también grave. Los pacientes cuando empiezan y dicen, oye doctor, pues yo ya empiezo a ver borroso. ¿Tendré catarata? ¿Tendré alguna afectación? ¿Qué pasa con estos pacientes, doctor, cuando no son valorados en su momento con oftalmólogo? Claro. Es otro asunto muy importante porque desafortunadamente las tasas de prevalencia, es decir, la cantidad de gente con diabetes que desarrolla retinopatía es muy alta. Retinopatía solo hace referencia al hecho de que la retina, que es la capa en donde se forman las imágenes que vemos, que en realidad es una extensión del cerebro, se ve afectada y la persona empieza a ver mal. Se ve afectada primero porque el exceso de glucosa cambia la refracción. Si la persona está con el azúcar por arriba de 140, empieza a tener una refracción alterada, dado que se modifica la forma del cristalino. Eso es en la etapa inicial, cuando todavía la retina no está afectada. Si el tiempo pasa y la glucosa permanece elevada, la retina empieza a desarrollar cambios de hipoxia o de isquemia, que significa que no hay una adecuada circulación. Y entonces viene una serie de complicaciones importantes que pueden inclusive llegar a provocar hemorragias o sangrados. Por eso es muy importante que visiten al oftalmólogo por lo menos cada seis meses. Como lo comentó la licenciada Paulina, es muy importante que no se esperen a ver borroso, que no se esperen a tener complicaciones, sino que acudan con su oftalmólogo por lo menos cada seis meses. En algunos casos en donde el oftalmólogo les señala que los puede ver una vez al año, o si la persona percibe un deterioro más importante, tiene que preguntarle al oftalmólogo cada cuánto tiempo tiene que estar en revisión. Al inicio, igual que en la neuropatía, no siempre se perciben cambios. Por ese motivo es tan importante, especialmente en los ojos, practicar la medicina preventiva. Claro. Bien, doctor, gracias. Bueno, estamos hablando sobre las complicaciones de la diabetes mellitus. No se espere usted, por favor. Acuda antes con su médico a checarse los niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi colesterol? ¿Cómo está mi presión arterial? Volvemos en un momento más. ¿Sabías qué? Una alimentación sana ayuda a mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado. Es una parte fundamental del manejo de la diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre se pueden prevenir las complicaciones de la diabetes. Estamos de regreso, pues, estamos esperando su llamada. Platicamos, estamos platicando todos sobre las complicaciones de la diabetes mellitus, que es un tema interesante. Vaya, en Aguascalientes tenemos segundo lugar en consultas médicas de la diabetes mellitus. Bueno, yo quiero preguntarle a la licenciada de nutrición, Paulina, ¿por qué la obesidad es un riesgo para desarrollar diabetes mellitus? Claro que sí. Cuando una persona tiene obesidad, la explicación es porque la grasa que se acumula a nivel abdominal internamente ya es visceral, alrededor de los órganos vitales, va a haber un proceso que se llama lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Es una degradación de la grasa acumulada cerca de los órganos. Estos ácidos grasos liberados se van al hígado, hace otro proceso llamado gluconeogénesis, que consiste en la transformación de azúcar a partir de estas grasas, lo cual va a haber una elevación de azúcar en sangre. Otros ácidos grasos que no fueron transformados en azúcar quedan todavía en periferia, alrededor de los órganos, por decir, del páncreas. Lo que va a ser, al igual que el azúcar, intoxica la sangre. Los ácidos grasos de igual manera intoxican al órgano, haciendo una destrucción de las células beta encargadas de secretar la insulina, responsable de disminuir la glucosa o el azúcar en sangre. Entonces, se manifiesta, se empieza a manifestar como una prediabetes. De ahí viene la explicación, por qué la gente con obesidad corre el riesgo de padecer la diabetes meurt tipo 2. Bien. Doctor Chosa, en cuanto a estas complicaciones, hablaba Paulina sobre la obesidad. Y aquí la situación también sobre la complicación vascular. Es interesante hablar sobre esto, porque muchas personas no se cuidan, o no saben más bien, no se dan cuenta cómo está su sistema vascular o microvascular. Claro, es un tema muy interesante, porque como bien lo comentó Paulina, el obeso está en riesgo de convertirse diabético. A veces, a pesar de todo, por tolerancia hereditaria, a pesar de ser obesos, no se vuelven diabéticos. Ese es un número muy pequeñito de casos. Pero si usted compara el sistema circulatorio de un obeso con el sistema circulatorio de un delgado, claro que el del obeso, aunque no sea diabético, está mucho más deteriorado. Ya si habláramos específicamente del diabético, claro que su sistema vascular va a ir sufriendo los efectos del exceso de azúcar. Además, no solo es el azúcar, sino que el colesterol también se deteriora en el metabolismo del diabético, vuelve la sangre mucho más pesada y forma placas que van afectando el árbol vascular, especialmente en algunos lugares en donde nuestro cuerpo de manera natural se estrecha, como el cuello o las regiones inguinales. En el cuello es particularmente peligroso, porque si el sistema vascular sufre y se va volviendo pequeño o se va volviendo obstruido, pone al paciente diabético en riesgo de tener menos circulación al cerebro o de algún día llegar a ser lo que se llama enfermedad vascular cerebral comúnmente conocidas como embolias o derrames cerebrales, que es otra causa muy importante de complicación y de fallecimiento de estos pacientes. Claro, es importantísimo esto y bueno, tenemos al paciente obeso, tenemos al paciente con la diabetes encima ya, ya empezando con estas complicaciones y queremos saber desde el punto de vista nutricional, licenciada en nutrición, desde el punto de vista, ¿cómo se centra la terapia nutricional? Primeramente, como les comentaba anteriormente, es prevenir. Si estamos viendo que el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 25, si no hace ejercicio, si no lleva un buen estilo de vida y unos malos hábitos de alimentación, hay que prevenir para la diabetes. Cuando ya se es diabético, hay que controlar, el objetivo nutricional es controlar el azúcar en sangre para llegar a las complicaciones, como ya comentó el doctor. Se hace una dieta dependiendo del sexo, la edad, estado fisiológico del paciente y las medidas antropométricas. La dieta general para un paciente diabético se determina con 55% de hidratos de carbono, 25% de lípidos o grasas y 20% de proteína. Se aumenta un poco más de proteína precisamente para evitar las neuropatías. Entonces, después de eso, se hace el plan alimenticio. Lo recomendable para un paciente diabético son cinco tiempos de comida, empezando por el desayuno. Para empezar, la persona de que se despierta no debe dejar pasar tres horas en ayuno sin haber consumido algún alimento. Empieza con el desayuno, después de tres horas la colación matutina, después de tres horas la comida, después de tres horas la colación vespertina, después de tres horas la cena, indicando, importante, los alimentos que no pueden ser consumidos mientras se tiene la diabetes, como son el grupo de los azúcares simples, como son mermelada, miel, mayonesa, catsup, chocolate, refrescos, ciertas frutas, plátano, papaya, ¿por qué la papaya? Porque tiende a subir el índice glucémico, la pera, uvas, e infinidad de alimentos. Cuando ya se tienen complicaciones, es decir, hipertensión, se valora, se hace el mismo recuento también con los mismos hidratos de carbono, pero si el paciente ya llegó con una hipertensión, hay que valorar en qué cifra primeramente maneja de hipertensión para determinar los gramos de sodio que se van a proporcionar en su plan alimenticio. Claro. Bien. Doctor Chosa, los mexicanos siempre tenemos millones de pretextos para no seguir este plan de alimentación. Eso hace, pues, que avance la enfermedad, se compliquen más las cosas. ¿Qué opina usted al respecto sobre estas cuestiones de individualizar al paciente en su estilo de vida, en los cambios del estrés, el estrés metabólico que provoca en nuestro organismo y que es tóxico, como lo hemos comentado aquí usted y yo, doctor? Claro. Es un aspecto muy importante. Los datos más recientes de la ENSANUT, que fue una encuesta muy importante a nivel de toda la República, muestran que únicamente el 7% de los pacientes diabéticos mexicanos están controlados. Y en cambio demuestran que el 59% tienen hemoglobinas glucosiladas por arriba de 12, lo cual es una emergencia médica absoluta. Entonces, es muy preocupante porque estamos hablando de que más de la mitad de la población diabética mexicana, algo parecido a 5 o 6 millones de mexicanos, no solo están descontrolados, están descontrolados en niveles que garantizan la presencia de complicaciones crónicas. Por otro lado, es muy importante individualizar los tratamientos porque es tomar en cuenta el estilo de vida, las creencias, la manera de ver la vida de la persona. Sin embargo, el médico, el nutriólogo, el psicólogo, el especialista en actividad física, todos los médicos que estamos involucrados en la atención del diabético tenemos que tener la idea de educar a los enfermos y de explicarles y de convencerlos respecto a la importancia de comer saludablemente, de hacer ejercicio, de tomar bien su medicina, de beber agua natural en cantidad suficiente todos los días, de tomar bien sus medicamentos y de acudir con los profesionales de la salud que se requieran al menos dos veces al año. Claro. Hay muchos pacientes hoy en día que tienen institución que son parte del médico privado, del especialista. Me refiero más que nada a los pacientes a nivel institucional cuando van corriendo a sacar sus citas porque ya se les acabó la medicina. Yo le digo esta pregunta a la licenciada de nutrición en Paulina, que llegan los pacientes espantados por su metformina, por su clibenclamida. Oiga, 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 quiero mi cita pronto porque ya se me acabó la medicina y ya no tengo medicina y me interesa mucho, me voy a poner mal. ¿Qué pasa con estos pacientes? Es importante si usted paciente que es diabético se preocupa más porque se le va a terminar su medicamento. Van a pasar dos días de que ya se le terminó su medicamento, pero si usted lleva una dieta adecuada no tiene por qué haber ninguna alteración mientras que la dieta la lleve al pie de la letra estrictamente por el nutriólogo. Hay que tener en claro también que si Juanito es diabético y Pedrito también no va a ser la misma dieta porque cada organismo es distinto. Se evalúa al paciente individualmente y se hace la dieta individualmente. También este hablando de lo voy a introducir un poco del sustituto de azúcar porque la gente tiene miedo, tiene la creencia de que es cancerígeno, está científicamente comprobado que no causa ningún tipo de cáncer, solamente es sustituto como lo dice la palabra para dar nada más la sensación dulce porque así como entra así sale, no hay absorción por parte de aparato digestivo y no va a haber ningún incremento de azúcar en sangre o glucosa. Claro, doctor Choza en cuanto a las complicaciones sigamos con esto porque este tema es bien interesante y muchos pacientes sufren amputaciones de los miembros inferiores de los pies empiezan con un dedo pero explíquenos qué pasa qué pasa con este azúcar que va destruyendo los nervios y los vasos sanguíneos y llega a este padecimiento. Sí, claro, los efectos del azúcar alta no se ven inicialmente tiene que pasar un tiempo para que se empiecen a observar y a sentir por el paciente y esto es básicamente porque el azúcar va destruyendo los tejidos de manera muy lenta se va acumulando poco a poco y cambia la manera en la que la célula funciona a ese fenómeno le llamamos nosotros glucosilación de las proteínas hay mucha investigación al respecto esta glucosilación va haciendo que el órgano disfuncione y lo más terrible es que afecta la circulación los seres humanos sin circulación y cualquier ser vivo es nada si no hay una buena circulación entonces las neuropatías la retinopatía la cardiopatía que es la afectación del corazón la nefropatía que es la afectación del riñón y en general la angiopatía que es la afectación de toda la circulación requieren que el azúcar se mantenga permanentemente por arriba de 140 miligramos de manera constante al principio no se siente nada después empiezan a sentirse síntomas que pueden ser leves como cansancio o adormecimiento de los pies o las personas ven un poquito borroso en el riñón no hay desafortunadamente síntomas que lo que lo que lo den a conocer pero en términos generales sabemos que el inicio es leve después los cambios se vuelven moderados y después de algunos años los cambios son tan graves que el paciente vive con muchas incomodidades y finalmente es una de las grandes causas de fallecimiento del enfermo con diabetes claro muy bien vamos a ir a la pausa y le quiero recordar que los niveles de glucosa en sangre en ayuno es menos de 100 para estar bien controlados vamos a la pausa y regreso en un momento más sabías que la diabetes afecta a entre el 5 y el 10 por ciento de la población general esta variación depende de los estudios consultados debe tenerse en cuenta que se estima que por cada paciente diabético conocido existe otro no diagnosticado estamos de regreso en esta última parte sobre las complicaciones de la diabetes un programa interesante con el doctor Ricardo Chosa endocrinólogo y la licenciada en nutrición Paulina Tapia escalante doctor Chosa sabemos que hay varios tipos de diabetes las más interesantes ahorita bueno pues hablar en la tipo 1 y la 2 comentenos al respecto por favor bueno es muy importante porque hay diferencias muy profundas la diabetes tipo 1 es típicamente insulino dependiente no puede haber un diabético tipo 1 que no se aplique insulina y es la diabetes que vemos por debajo de los 12 años de edad es decir de inicio entonces el paciente con diabetes tipo 1 tiene un inicio abrupto repentino con muchísima sed con cetoacidosis que es un cambio grave y con necesidad urgente de tratamiento insulínico la diabetes tipo 2 en cambio se asocia mucho más a obesidad no necesariamente requiere insulina de inicio y es una diabetes que cada vez más va en incremento debido a las altísimas tasas de prevalencia de obesidad entonces las diferencias son básicamente la edad de inicio el requerimiento de insulina y la necesidad perdón la presencia de obesidad o no básicamente es eso claro hay otra complicación importante interesante más que nada con la afectación a los hombres al género masculino como lo hemos visto aquí sobre la diabetes tipo 2 doctor las complicaciones más que nada la disfunción eréctil la impotencia doctor en los hombres es muy importante la pregunta y el comentario porque la disfunción eréctil la impotencia sexual no es más que otra manifestación de neuropatía es una neuropatía en donde las señales que vienen desde el cerebro a través de los nervios no llegan correctamente a la zona genital o si lo hacen lo hacen de una manera incompleta eso no permite que las estructuras vasculares respondan adecuadamente se llenen unas bolsitas de sangre que se llaman cuerpos cavernosos y pueda iniciarse o mantenerse una adecuada erección desafortunadamente es muy frecuente y lo que el varón diabético debe de saber es que cuando existe disfunción eréctil el 70% de las personas que padecen disfunción eréctil ya están enfermas del corazón es decir la disfunción eréctil y las enfermedades del corazón son sinónimo una de otra porque está lesionado el endotelio que es la capa más delicada de la circulación tanto de las arterias como de las venas eso significa que un paciente con disfunción eréctil que ya tiene esta variedad de neuropatía debe de acudir no solamente con el urólogo a ser valorado debe de acudir también con el cardiólogo y debe hablar con su médico familiar con su médico general con su internista o con su endocrinólogo para pedirle auxilio y orientación en gran medida también esto es sinónimo de falta de control de la glucosa claro muy importante muy entendible doctor entonces quiere decir que es el termómetro vascular así es que si un paciente tiene erección quiere decir yo estoy bien del corazón si un paciente que no tiene erección quiere decir que ya tiene fallo vascular desde luego que hay muchos pacientes que pueden tener otras causas de disfunción eréctil claro pero el paciente diabético que tiene disfunción eréctil debiera también pedirle a su cardiólogo o una opinión claro bien doctor gracias licenciada Paulina en cuanto a los de las complicaciones renales que hemos platicado la insuficiencia renal tiene muchos pacientes que tienen este padecimiento como etapa terminal de su vida y de su vida fisiológicamente hablando una destrucción ya de sus riñones que alimentación cuál es el plan de alimentación o qué les comentaría a usted a las personas que nos están viendo claro que sí cuando es un paciente que ya tiene diabetes que es nefrópata es decir de riñón que tiene hipertensión este el tratamiento nutricio este vuelvo a repetir es individual y vamos a hablar acerca de alimentos por parte de las frutas cuando ya se tiene una nefropatía o una insuficiencia renal hay que ver cómo están sus electrolitos séricos como sodio potasio fósforo porque tienden a alterarse por parte de las frutas si tiene el potasio elevado y si es un paciente que ya se está dializando vamos a restringir un poco lo que es el potasio en este caso sería el plátano el mango el durazno la naranja la papaya por parte de las verduras la calabaza los champiñones por parte del grupo de los cereales obviamente galletas dulces pan dulce este por parte de las grasas mayonesa mantequilla chorizo todo lo que son embutidos salsas de soya salsa inglesa salsa valentina azúcar como tal mermelada miel cajeta e infinidad de cosas y se determinan las proteínas cuando un paciente está en diálisis o en hemodiálisis hay un cambio una variación ahí también acerca de las proteínas o cuando está en prediálisis es decir que todavía no se dializa ahí hay que cuidar restringir más lo que es la proteína la gente tiene la idea de que le van a quitar las tortillas para nada hay que acudir con el nutriólogo para que le dé un seguimiento adecuado bien doctor chosa si alguna persona que está interesada en acudir a su consulta donde lo pueden encontrar muchas gracias es en el edificio médico cabe en el tercer piso es la esquina de luis donaldo colosio con monte carlo y es el teléfono 912 cincuenta y nueve setenta y uno con la señora lupita franco muchas gracias doctor bueno se nos ha terminado el tiempo habremos que hacer otro programa para hacer mucho o decir mucho sobre complicaciones de la diabetes quiero agradecer al doctor ricardo chosa romero endocrinólogo gracias doctor le agradezco mucho que esté aquí con nosotros licenciada paulina tapia escalante gracias por estar aquí con nosotros gracias a usted por el favor de su atención cuídese mucho los niveles de azúcar en sangre en ayuno es de menos de 100 miligramos los veo el próximo sábado por aquí por Aguascalientes TV ¿Sabías qué? existe una prueba llamada prueba de tolerancia oral a la glucosa que consiste en administrar una cantidad determinada de glucosa a la persona en ayunas y comprobar cómo se comporta la glucosa en la sangre a lo largo de un cierto tiempo eso nos permite saber si esa persona tiene alterados los mecanismos de metabolización de la glucosa que es extraño ¿Qué pasa?